En un área aproximada de 915 metros cuadrados se construyó el vivero forestal Soy Orinoquía, en el Cantón Militar Manare, en Yopalca, Sanare. En este lugar existen áreas de germinación, áreas de crecimiento de plantas forestales, frutales, ornamentales y medicinales, donde se les hace el cuidado permanente para su óptimo desarrollo vegetal. El proceso de producción de árboles es con una alta calidad genética. Para la viabilidad de su crecimiento de la planta, estarán en estas áreas del vivero hasta cuando tengan la edad adecuada para ser plantadas a su lugar definitivo, logrando generar así impactos positivos ambientales mediante la reforestación en toda nuestra Orinoquía colombiana. Las plántulas nativas que existen en el vivero son Guasimo, Yopo, Yopa, Samán, Aceite, Algarrobo, Flor Amarillo, Gualanday, Nauno, Caño Fístol, Cachimbo, Cedro Amaro, Guamo, Guayaba, entre otros. Contamos con 3.000 plántulas de especies forestales en el vivero. En su etapa de crecimiento vegetativo, en estado de germinación, tenemos 2.000 para luego ser trasplantadas a las áreas de crecimiento. El Batallón de Apoyo, Acción Integral y Desarrollo Número 8 y el Programa FEN Colombia de la Octava División proyectan sembrar más de 400 árboles nativos dentro de las fechas del calendario verde en zonas estratégicas para la conservación de nuestros ecosistemas en articulación con diferentes instituciones en pro del medio ambiente. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad 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 Lealtad